¡Hola! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! Bienvenidos a este nuevo reto Oye, oye, despacio cerebrito Adivina el personaje de Frida y Night Funkin' con emojis 1 ¡Esto se atrae a las chicas! Te pondremos algunos emojis representativos de los personajes de este genial videojuego Y tendrás que adivinar de quién se trata ¡Sí! ¡Sí! Si eres extremadamente pro y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos ¿Acaso olvidaste quién soy? Y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video ¡Cielos, qué macizo! Pero no solo eso, ya que por todo el apoyo que han estado dando al canal en el anterior concurso Ahora sí vamos a hacer uno con 10 ganadores Y uno de ellos se llevará una Nintendo Switch Lite hasta su hogar ¡¿Qué poca enloqueciste?! Sí, lo oíste bien ¡Una consola! ¡Sí! ¡Sí! Los otros 9 ganadores se llevarán una tarjeta de Google Play Solo que la mecánica cambiará un poco ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! Los requisitos serán encontrar al Jiguita Dorado y al Jiguita Villetudo Estar suscritos Dejar tu like Activar la campanita Comentar todas las veces que puedas en este video Y mandarnos un mensaje con la captura de los requisitos A nuestra nueva página de Facebook A la que por supuesto También tendrás que darle un like La página se llama Gega Plus Y te estaremos dejando el link en la descripción Los ganadores Serán anunciados esta vez todos juntos Cuando ya tengamos a los 10 ganadores Yo voy a mi destino y voy a ganar Sin nada más que agregar Comenzamos Y suerte Es el protagonista de Frida y Night Funkin', personaje al que acompañarás cada semana del juego ¿Por qué es lo que un hombre hace? Es un humano adolescente de piel clara Con cabello color cian Y su atuendo es el de un rapero Dumbledore tiene estilo Boyfriend es pareja de Killfriend Situación que a muchos no les parece Y para mantener su relación Debe de enfrentar a varios personajes en duelos de música Y vencerlos Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Como sucedió con su primer oponente Daddy Quien curiosamente Es el propio padre de Killfriend Boyfriend No le teme a nadie ni a nada Por ello Es que siempre acepta los desafíos que se le ponen en medio Trabajando duro para superarlos con la ayuda de su novia Pues es ella Quien se encarga de animar y de enseñarle como ser el mejor rapero Y tener más oportunidades de vencer a sus contrincantes Curiosamente Este personaje abandonó los estudios para poder seguir su afición de rapear A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Y ganarse el corazón de Killfriend Además Le encanta comer pizza con pepperoni Y donuts Y antes que continuemos Podrías callarte Quisiera decirles que más del 70% de las personas que ven mis videos No está suscrita al canal A ver, a ver ¿Qué pasó? Así que me ayudarías muchísimo si me apoyas suscribiéndote al canal Y activando la campanita Bien, ya me convenciste Skid y Pond Son un par de niños vestidos con trajes de Halloween Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Skid lleva un traje de calavera en blanco y negro Mientras Pond Se encuentra vestido de calabaza Ellos no son personajes originales de este juego Lo sabía Los engaño Sin embargo Son los primeros invitados que llegaron a Freedite Night Funky Provenientes de Spocky Month Una webserie creada por el señor Pelo Donde este par Se encarga de celebrar Halloween Mediante un sinfín de travesuras Este dúo son los antagonistas de la semana 2 Quienes son convencidos por Monster De retar a Boyfriend Y así poder llevar a su chica Para después devorarla Sin son ustedes diabólico Poniéndolo en un gran aprieto Mediante una batalla Durante esta Skid aparece arriba de Pump Y cuando no están rapeando Realizan el Spocky Dance La personalidad infantil Y crédula de ambos Junto con sus disfraces Les hacen parecer inofensivos Pero en realidad Son duros de roer Y bastante talentosos Finalmente Después de su batalla con el protagonista Terminan siendo amigo Girlfriend Este personaje lo puedes ver en el fondo Centrada sobre los altavoces Moviendo la cabeza al ritmo de la música Siguiendo cada nota Y racha durante todas las semanas de Boyfriend Su novio Girlfriend es una chica perli roja Divertida Viste con un vestido rojo Al igual que sus zapatos Tiene un gran conocimiento de la música Debido a que es hija de Daddy Darest Una gran estrella de rock Y la ayuda a Boyfriend A derrotar a sus oponentes Doy clases los jueves No cobro mucho Y así Tener la aprobación de su noviazgo Frente a sus padres ¡Uy! ¡Qué premio doble! Su diseño está basado en el personaje Girlfriend De Rind Heaven Y a pesar de tener la apariencia de un humano En realidad se trata de una demonio Eso no me lo esperaba Y esto está confirmado sobre la pantalla de Game Over En la semana 7 Al igual que Boyfriend También le encanta comer pizza En especial Si tiene aderezo de olivas Daddy Darest Daddy Darest Es el padre de Girlfriend Y el antagonista principal de la semana 1 De Freddy Night Funkin Se trata de un demonio de piel morada Reconocido por ser una Ex estrella de rock Qué buena onda Llevando solo una chaqueta oscura Y micrófono Su historia comienza Tras enterarse que su hija Tiene una relación con Boyfriend Chale ya la cagué vea Misma relación que desaprueba Por lo que hace todo lo posible Por vencer al antagonista Y lo reta a una batalla de rap Bastante interesante Pero Daddy Es derrotado Provocando bastante odio Que contrata un mercenario De nombre Pico Para que asesine a Boyfriend Pero todo falla Pues Pico Al final huye con su dinero Cosa que enfadó Mucho más a Daddy Y como todo papá protector Después de esto Aparece en la semana 5 Junto a su querida esposa Pero su venganza No ha sido aún consumida Esperando verlo como oponente Muy pronto Creo que no estás entendiendo el mensaje Por cierto Te recuerdo que puedes sugerirme En los comentarios Y dale con eso Que otros personajes de este videojuego Poner para la siguiente parte Porque así puedo conocer Muchos más personajes Que no conozco Así participan más en los videos Y muy probablemente Puedan ver en la siguiente parte A su personaje favorito Ya le estoy agarrando la onda Además Daré un corazón a quien participe Pico Es el segundo invitado Que llegó a Free Die Night Funkin' Y el antagonista de la semana 3 Es un chico pelirrojo De piel clara Con playera verde Pantalón café Y unos tenis rojos Quien posee una gran habilidad Con las armas Dispuesto a crear caos Ay no Cuánta muerte Cuánta destrucción Motivo por lo que es contratado Por Daddy Para eliminar a Boyfriend Después de su derrota Frente a él Extremo El origen de Pico Se remonta a los juegos De navegador de Newgrounds Pico's School Creado por Tom Fulpe Esta información Vale millones En Free Die Night Funkin' Al momento de encontrarse Con su objetivo Pico lo reconoce De inmediato Al darse cuenta Que conocía a Boyfriend De antes Durante su infancia Por ello Decide perdonarle la vida Y únicamente Retarlo a un duelo de rap Para después Volverlo a ver Hasta la semana 7 Cuando ayuda a Boyfriend A derrotar a Tankman Y rescatar a Girlfriend ¿Por qué eso hacen los amigos? Existen una serie De curiosidades De este personaje La principal es que Era considerado Como un alumno estrella En la escuela No eres el único Maldito con conocimiento Hasta que la misma Quedó destruida Por un ataque Desarrollando esquizofrenia Convirtiéndose En un mercenario temerario Con entrenamiento Puedes ser un X-Men Y ahora los ganadores Del anterior video Un saludo para Dark Gamer Jorge Cruz Cristian Yair Señor Santi El Ángel XD Regina Hernández Diana Santiago Tristan Gigi Godzilla Gamer Ángel Alemán Carolina Ramos Fernanda Ávila Aguilar Alberto 600 Linda Martínez Ángel Rafael Belén 2021 Argelia Espino José Isaí Ico Pikachu Y Alfonso Gamer De verdad esperamos Que te haya gustado el video Nosotros somos Gegatuns Y esperamos verte En un próximo video Un saludazo Y un fuerte abrazo Chao Chau 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 Chau